La feria del descuento, la feria aquí de Agagache recoja tres por mil, venga a la feria del descuento, aprovecha aprovechado como se aprovecha la mujer bonita del hombre enamorado, si señores, si señores, Adriana, 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 lleve la oferta, dirá usted en donde queda la gran feria del descuento de Tropicana, señor, ay, a donde queda, a ver, a donde queda, no, dije Adriana, a donde queda, señor, aquí queda en la 245 con autopista norte en pleno centro de Bogotá, en el corazón de la capital colombiana, sí, señor, en la 245 con autopista, ahí es, tenemos, mire, ahí es, tenemos la bolsita de leche, una bolsita de leche espectacular, una bolsita de leche, la bolsita de leche que usted apenas la compre, usted va a quedar sin palabras, porque leche se escribe con H y la H es muda, sí, señor, mire que, qué belleza de leche todo el mercado, atención aquí, todo está bajando, señores, tenemos el croissant, únicamente a cuatro mil ochocientos pesos el croissant, sí, señor, el agente de Tostado lo bajó para que Vicky no se descuadre comprando croissant a cinco mil, qué bonito, Adriana, Adriana, a ver, señor, señor, mire, venga, venga, siga, sí, señora, siga la oferta, la oferta, que esto sale como una muela, como la muela, sí, señor, esto se vende, esto es un machete, señor, así es, todo ha bajado prácticamente, aquí se lo tenemos en el aeropuerto El Dorado, también se suma la temporada del descuento, la temporada del descuento, el descuento, la temporada del descuento, donde estamos de aniversario y los premios son para usted, sí, señor, en el aeropuerto El Dorado, también bajaron de precio, bajaron de precio, ahora las almohaban, las encuentran a tan solo cuarenta y cinco mil pesos, una almohabanita, cuarenta y cinco mil pesos, qué rebajón, sí, señor, qué rebajón, además que si usted va al aeropuerto con cuarenta y cinco mil pesos, se compra la almohaban y le dan un tiquete en Viva Air, y le enciman uno de regreso en Ultra Air, con un bono descuento en almacenes en ley, sí, señor, qué bonito, qué bonito, aquí continuamos, mire, nos acercamos por acá y en Corabasto, señor, también la comida sigue bajando, en estos momentos se está bajando, sí, señor, dirán ustedes, pero ¿por qué baja tanto? ¿Por qué baja tanto? Porque están los camiones en descarga y la gente está bajando la comida del camión, sí, señor, venga aquí a la feria, la feria del placer. Feria del descuento y solo. En la doscientos cuarenta y cinco con Autopista Norte en pleno corazón de Bogotá. Muchas gracias por las ofertas, señor, hasta luego. Tenemos muchas ofertas, el arroz con atún, delicioso. No, me voy de compra, me voy de compra, me voy de compras. Pero son reales las ofertas, yo pensé que eran mentiras.